Bueno, estos son ociones que ya había yo probado, bueno, altapesco y cocidos, pero nunca los había probado así, crudos prácticamente, pues salidos del mar. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En esta ocasión nos encontramos en la laguna de Mandinga, que es la que está aquí a nuestras espaldas. Es una laguna que está a unos 30, 40 minutos del puerto de Veracruz. Y bueno, nosotros vinimos hace rato, ya estuvimos aquí, ya estuvimos paseando, comimos por aquí, hicimos un paseo en lancha y estuvo genial. Bueno, ya nos encontramos aquí en la laguna de Mandinga. Por cierto, mire, chequese estas playeras. Estamos modelando. Estamos modelando y no nada más en la puerta de atrás igual. Y bueno, aquí estamos, aquí ya llegamos por fin a la laguna de Mandinga después de habernos perdido, después de habernos ido por otro lado, después de haber confiado en el GPS, ya estamos aquí. Ahorita vamos a tomar un tour en lancha y de ahí nos vamos a comer. Oigan, quería comentarles que si quieren venir pueden buscar en Google Maps, por ejemplo, la ruta que deben seguir para llegar aquí en vehículo. Pero nosotros por seguirla nos perdimos y fuimos por otro lado y nos dijeron de que mucha gente se ha dejado guiar por el mapa y no llegan aquí a este punto, sino llegan por otro lado. Que nada que ver, que no hay absolutamente nada. Así que esa ruta que están viendo ahorita, no, no la tomen. Esa no es. Entonces yo les voy a mostrar la ruta correcta, que es esta que están viendo ahorita. Y esta es la ruta correcta que deben seguir desde el puerto de Veracruz para llegar justo, justo aquí. Bueno, ya nos pusimos nuestro chaleco que es obligatorio aquí. Ahora sí que por reglamento cargamos ya nuestro atuendo, nuestro chaleco. Nuestro salvavidas. Y bueno, estamos en la Laguna Grande de Mandinga. Así se llama esta laguna. Y ahorita vamos al túnel de manglares. Aquí le llaman el túnel del amor. Porque la verdad debe estar muy bonito. Los manglares son muy bonitos. Y traemos nuestras playeras para celebrar el amor. Pero ya las tapamos con el chaleco. Chequense esto nada más. ¿A poco no está muy padre? Los manglares. Los manglares están muy, muy bonitos. Donde quiera que vayamos, los manglares son bonitos. ¿Qué me de la medusa? Este tipo de medusa no es tan tóxico. Este tipo de medusa lo único que me causa, como lo tengo en la palma de la mano, lo único que me causa nada más es un ejero, este, no pasa nada en la palma de la mano. Porque es gruesa, no tiene poros. Me llega a arrosar una parte más sencilla de la piel, lo único que me causaría es un ejero ardor. Pero con agua se me quita. Pero ahí no te hace nada. No, aquí no. Puede tocarlo si no se puede. No, aquí no. Nosotros tomamos un tour en lancha y estuvo muy bonito Aunque he de decir que estuvo muy corto Te llevan a un islote, un pequeño islote Donde puedes comer ostiones de una manera muy, muy especial Ya estamos aquí en un islote que se llama la isla de las conchitas Precisamente porque hay muchas conchitas de mar Y estamos en medio de la laguna Aquí se pueden probar los ostiones Así que, pues como mi hit son los mariscos Obviamente tengo que probarlos, a ver qué tal Algo de nuestra riqueza, la naturaleza Mira, este es el cayito El cayito es lo que hay que masticarlo Para saborear Y esta parte del cayito es lo más rico Bueno, estos son opciones Que ya había yo probado, bueno, altapesco Y cocidos, pero nunca los había probado así Crudos prácticamente, pues salidos del mar Y a esto solamente se le añade unas cuantas gotitas de limón Vamos a quitarle la cimil Tenerle un poquito de sal Creo que si lo que le hubiera agregado era el picante Justamente me lo acaban de ofrecer Vamos a ver Aquí se trata de llegar y probar uno solo sin nada Para identificar el sabor Y algo exquisito La frescura y lo rico Del agua al paladar Es un sabor suave Por eso pasa bien Pues es agradable No es dulce Es rico Es que no sé cómo definirlo Pero es un sabor suave Y muy rico Todo lo suave, lo exquisito Pues pasa sabroso Bueno, pues esta es la isla de Las Conchas Aquí hay prácticamente Las atracciones, las ostiones Prácticamente salidas del mar A mí, yo sí, no, no Cero marisco Pero aquí mi esposa sí se deleitó Ahí dice que está buenísimo Es muy rico, muy rico De verdad, súper recomendado Vengan para acá cuando tengan la oportunidad Mandinga y a esta islita Y se van a llevar un muy rico sabor de boca Y también hay, bueno, venden refresco Para los que toman También venden cerveza, alcohol Y hay, entre otras, frutas, nieves Hay de todo, hay de todo Es casi un oxo aquí en medio de la laguna Luego de comer los ostiones Regresamos al restaurante Ahora sí, para comer Así decidimos hacerlo nosotros Ustedes no necesariamente tienen que hacerlo así Pueden primero comer Y luego ir a dar el paseo O pueden llegar solamente a comer O solamente al paseo Y ahí, ya como ustedes lo vean Nosotros fuimos al paseo Y luego a comer Bueno, pues ya estamos de regreso Ya hicimos el recorrido El paseo en la lancha Es un paseo, pues, corto Más que nada Si te gustaría probar Esas ostiones Ostiones Creo que son únicos No los habíamos visto así Y bueno, estar en contacto Con la naturaleza Y también algo que nunca habíamos visto Era, pues, las medusas Las medusas Verlas ahí, aquí en el río Eso vale la pena Si te gusta verlo Y tomarte las fotos Grabar videos por aquí Y, pues, está bonito Está bonito Aquí nos encontramos Con nuestro amigo Hugo Él es el guía Y dice que es el mejor No sé No sé si no les haya gustado el paseo Pero me gusta de aquí regresar Y con mucho gusto, eh Para los que tengan el gusto De venir para acá A conocer la naturaleza de Mandinga Bienvenidos, eh Pues aquí estamos Entonces, ahorita vamos a comer Vamos a ver Qué tal está la comida aquí Bueno, ya estamos aquí en el restaurante Nosotros elegimos La Palapa de Simón Ahí está No es que lo estemos recomendando Simplemente es que todo mundo Cuando llegas Hay muchísimos restaurantes Todo mundo te empieza a abordar Y abordar Qué tienen el mejor sabor Qué tienen el mejor precio Qué son los mejores Pero son muchos Entonces, lo elegimos prácticamente Al azar Pues ya Ahí depende de cuando vengan Elijan el que más les llame la atención Lo que sí podemos decirles Al ratito Es qué tal saben Al menos los platillos Que pedimos nosotros Y bueno Pues a ver qué tal Ya nos trajeron aquí Una pequeña entrada Que es un pequeño ceviche Y pedimos una jarra de limón Y este Ahorita vamos a esperar Nada más nuestra comida Está a punto de llegar ¿Tú qué pediste? Pedí una cazuela de mariscos Que yo he probado muchas Así que espero que esta esté igual O si es posible Mejor que las que he probado Yo una mojarra Al mojo de ajo Vamos a ver qué tal Aquí está ya Mi mojarra al mojo de ajo Miren Chéquense Está grande Está bastante grande Así que bueno Lo bueno es que tengo bastante hambre Porque son las Cinco y cuarto de la tarde Y no hemos comido Pero mira Ah este es el ajo Qué rico Ok bueno pues ya llegó La cazuela de mariscos Se ve bien Tal vez me hubiera gustado Un poquito más espeso El caldito Pero no lo he probado Esperamos que sepa rico Y lo que El plus de esta sopa Es el queso Manchego Fundido arriba Oigan Sí Sí está Está muy muy chida La mojarra Al mojo de ajo Es como una crema De ajo No la vea Comigo así Está muy muy chida Salud Aprovecho Fíjense que es una Una cazuela De mariscos Diferente Se ve igual Pero sí sabe Diferente Y sabe muy rica Es como un sabor Más casero Menos condimentado De las que he probado Pero muy rico También Muy recomendada La cazuela de mariscos Para aquellos Que les encanta Todo lo que se mueve En el mar Para aquellos Que no les gustan Algunas especies Como el pulpo O la jaiba Y todo eso Pues no Porque lo trae Pero muy rico Bueno y hasta aquí El video vlog Espero que les haya gustado Y que se animen A venir A conocer La laguna de Amandinga Está muy 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 bonita Y la comida Está muy muy rica Entonces Vénganse Y pues Regálenme un like Una manita arriba Comenten Y suscríbanse Si es que no lo han hecho ¡Chao!